Los contribuyentes de Reino Unido no es seguro que recuperen el dinero prestado a los bancos. Una comisión parlamentaria presidida por un diputado laborista asegura que la factura de 83.000 millones de euros para salvar a Royal Bank of Scotland y Lloyds Banking Group no se recuperará nunca. El gobierno del precisamente laborista Gordon Brown nacionalizó en 2008 a RBS en un 81% y en un 40% a Lloyds. Además, la comisión parlamentaria acusa a los responsables del Tesoro de haber tardado demasiado en nacionalizar un tercer banco, el North Rock. Gracias por ver el video.